Que susto el que yo pasé, esto no es mentira, es cierto Por poco me entierran vivo, creyendo que estaba muerto Resulta que me comí, doce docenas de ostiones Y una sopa de pescado, pa'l cerebro y los riñones Luego yo me recosté, feliz, tranquilo y contento Y por tres días y tres noches, yo me la pasé durmiendo Y al ver que no despertaba, creyeron que me había muerto Me encerraron en un cajón, muy vestidito de negro Y que susto yo pasé, que susto Dios mío, que susto Que susto el que me llevé, suerte que desperté al tiempo Que susto el que yo pasé, que susto el que me llevé Esto no es mentira, es cierto Por poco me entierran vivo Como yo no despertaba, suerte que desperté al tiempo Creyeron que estaba muerto, suerte que desperté al tiempo Todos, 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 todos lloraban, suerte que desperté al tiempo Y allí se formó un velorio, suerte que desperté al tiempo Y había chocolate y café, suerte que desperté al tiempo Y también galletas con queso, suerte que desperté al tiempo Me rezaron el Ave María, suerte que desperté al tiempo Y también el Padre nuestro, suerte que desperté al tiempo Y también el Padre nuestro, suerte que desperté al tiempo Que susto el que yo pasé, suerte que desperté al tiempo Que susto el que me llevé, suerte que desperté al tiempo Me pusieron en un cajón, suerte que desperté al tiempo Bien vestidito de negro, suerte que desperté al tiempo Esto no es mentira, es cierto Suerte que desperté al tiempo La gente llorando decía Suerte que desperté al tiempo Enchevere, enchevere, enchevere que era Suerte que desperté al tiempo Pero estoy más vivo que muerto Suerte que desperté al tiempo A tiempo me van a bajar Me lo dicen ¡Suscríbete al tiempo! 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 El muerto se fue de rumba, suerte que desperté a tiempo